Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos mis suscriptores, para todos mis televidentes, un saludo bien grande. Suscríbanse en el canal de YouTube y dale me gusta a este video. Un saludo para la gente de mecánica general de RAN 700 para el mundo y SOTIE para el mundo en Facebook. El día de hoy vamos a hablar sobre las chupas del cilindro de freno de las ruedas traseras, de los frenos que vienen por campana, ¿cierto? Entonces, aquí está la imagen, ¿cuál es el cilindro? ¿Cuáles son las chupas? Aquí en este video Luis Mario Herrera nos enseña cómo cambiarlas. ¡Ojo! Aclaro algo, este procedimiento se puede hacer en cualquier tipo de vehículo. Por eso, mecánica en general para todo tipo de vehículos. Entonces, estamos dando la explicación con esta SOTIE. ¿Qué referencias son? Aquí está la referencia, ahí se las dejo. En el transcurso del video también se las voy a dejar, ¿cierto? Así que pasemos a ver este video porque usted puede hacer esto en casa. Sin necesidad de qué? De gastar dinero. Sin necesidad de pagar un mecánico. Para eso se creó el canal. Para que ustedes, los dueños de los vehículos, aprendan a hacerle mecánica a los vehículos. Un saludo para todos. Pasemos a ver esto con Luis Mario Herrera. Muy buenas, mis amigos. Les habla Luis Mario Herrera, administrador del grupo SOTIE para el mundo, RAN 700. Tenga un buen día y muchas bendiciones. Yo los guardé. Hoy les traigo un nuevo video. Cómo realizar mantenimiento a los frenos traseros, frenos de tambor o de banda. Quédate viendo el video. Espero que te guste y colaboramos. Video nuevo para hoy. Mantenimiento, frenos traseros, frenos de campana o de bandas. Cómo se realiza es muy fácil. Nuestra campana tiene aquí una rosca, una parte donde tiene rosca. Y podemos colocar un tornillo de 10 milímetros al lado y lado. Ustedes pueden observar. Ahí se enrosca y la campana sale. La otra forma de realizarlo es con un destornillador. Haciéndole presión aquí internamente. Tanta de esta forma así. También comienza a salir la campana. Si lo observan, miren. Miren. Y una vez está aquí ya, es retirar la campana. Miren. Ahí es la campana. Y para bajar nuestras bandas de la siguiente manera. Lo primero que debemos hacer es soltar estas clavos o grapas. ¿Cómo sueltan? Aquí son conocidas como checas. Entran así en la cabeza del clavo y se giran para que queden aseguradas. De igual forma, para retirarla, se hace presión hacia adentro, se gira y ella sale. Se le hace presión. Se le hace presión y miren, salió. Se suelta el resorte. De igual se hace del otro lado. Y aquí ya lo hice. Vamos a retirar la guaya del freno de emergencia haciendo un poco de presión acá. De esta manera, se retira la guaya del freno de emergencia. Una vez retirada la guaya del freno de emergencia, vamos a sacar este resorte con el destornillador de palas para que queden libres nuestras bandas. Miren, ya salió. Y nuestras bandas quedan libres. Y se salen inmediatamente. Es que se sale. Ya una vez retirada, se aseguran los clavos. Este es el clavo. Como lo pueden observar aquí. Observa el clavo. Resorte. Checa. O tapa de presión. De igual manera, retiramos los protectores de ambos lados. Y comenzamos a observar. Miren, nuestro pistón. Cuando desmontamos el cilindro, es muy fácil desmontarlo, sinceramente. Son estos dos tornillos. Y soltarle el racor. Y sale nuestro cilindro. Para pegarle una lavada. Una lavada con una lija 1000. Y suficiente agua y jabón. El cilindro se ve que está en muy buenas condiciones todavía. Como lo pueden observar. Acá en el video. Ya limpio nuestro cilindro. Vamos a proceder a desmontar la chupa del pistón del cilindro. Se hace de la siguiente manera. Debemos tener una lesna aguja. Para una lesna o un destornillador romo. Para no dañar la chupa nueva cuando la vamos a introducir. Esta no interesa. Pero ya les muestro cómo se saca esta. Así mismo se monta la otra. Discir el destornillador de esta manera. Y vamos a sacarlo hacia el otro lado. Recuerda que esta es la chupa vieja. No interesa si se nos rompe. Pero se saca de la siguiente manera. Ya así se le hace un poco de presión. Se va girando. Se va girando. Se va girando. Se va girando. Y sale la chupa. Esta es la chupa. Esta chupa estaba, miren. Ya rota. Y desgastada. Vamos a proceder. Esta es la otra chupa vieja. Del otro pistón ya retirado. Como lo pueden observar. ¿Cómo procedemos a montarlo? Se monta de la siguiente manera. Se procede a tomar un poco de líquido de freno en una tapa. Y a lubricar nuestro pistón. Así. No era así. Se lubrica nuestro pistón. Y procedemos a tener las chupas nuevas. La referencia. JC13-170. Este juego de chupas para cilindros de ruedas traseras de la Suburban. Nissan Suburban. Nos sirve. Acuérdense que la dimensión es 13 y un 16. Ahí les dejo la referencia en el video. Procedemos también a lubricar nuestra chupa. Una vez lubricada. Procedemos a hacer esto. Lo siguiente. Tenemos aquí. Lo introducimos de esa manera. Y si está un poco duro. O una lesna como les dije. Comenzamos a ayudarnos para montarlo. Y se saca con mucho cuidado. Así quedaría. Lo introducimos en nuestro pistón. Se lubrica nuestro pistón también. Aquí en el cilindro. Se lubrica el cilindro. En nuestro pistón nuevamente. Y se colocan con mucho cuidado. Y listo. Y listo. Y listo. Lo sumo del otro lado. Está montado nuestro cilindro. Recomendaciones. Antes de montar. Cargar un poquito con el cilindro. Con líquido de freno. De la siguiente manera. Se retira. Se retira. Se tapa. Se tapa. Líquido de OT4. De cualquier marca. Tapamos un poco. El sangrador o la entrada. Y tanqueamos. Esto es con el fin de que no nos coja. Que no tenga mucho aire. El sistema. Y se carga. Se sostiene acá. Y se va purgando. Se purga así un poquito. Y ahí queda ya. Tanqueado. Procedemos a taparlo con un papel periódico. Humedecido ahí. Para poderlo montar. Se humedece. Y se. Se sella. Para poderlo montar. Ya le muestro la montada. Una vez haya montado el cilindro. Procedemos a colocarle los. Gorros. Los tapapolvos. Nuevos. Procedemos a. Mostrar ahora. El montaje. Que haya en. En el vehículo. La forma de montar nuestro cilindro. Es de la siguiente manera. Se monta así. Y procedemos a colocar los tornillos. Estos tornillos por la parte de atrás. Como se puede observar. Está nuestro cilindro ya montado. Y se le coloca el tornillo de este lado. Y del otro lado. Y se aprieta. Luego procedemos a colocar este racón. Acá en el sitio. Procedemos a colocar los tapabos. Gorros de polvos. De la siguiente manera. Bandas a nuestro plato. Hacemos lo siguiente. Cogemos que estén agarradas del resorte de abajo. Lo introducimos. Aquí. Sostenemos. Nuestra puntilla. La tenemos por la parte de atrás. Hay un orificio que nos marca. Sale nuestra puntilla. Colocamos el resorte. Y. Nuestra checa. Como se introduce esta checa. Se introduce así. De esta manera. Se le hace presión. Y se gira. Se puede ayudar con una pinza. Así quedaría. Acomodamos. La otra puntilla. Le tomamos todo el juego completo. Que no nos vaya. Para que no se nos desarmen. Pasamos a colocar la otra puntilla. Y realizamos el mismo procedimiento. Ahí queda agarrada. Procedemos a. Acomodar la guaya. Y a montarla. Una vez colocada la guaya en su puesto. La guaya del freno de manos. Colocadas las puntillas en su puesto. Procedemos a introducir este resorte. En este orificio. Para asegurar nuestras campanas. Y quedarían así montadas. El resto es tensionarla. Por medio de este tornillo que se ve aquí. Ahí. Ese tornillo que se ve ahí. Para que dé la tensión. Del frenado correspondiente. Y así quedaría. Nuestro freno. Y montar campana. Así de esa forma. Miren. Introducimos otro resorte. Es muy fácil. Queda ya. Listo. Y todo queda en su lugar. Ya. Listo para montar la campana. Que se hace de la siguiente manera. Aquí colocamos nuestra campana. Tensionamos un poquitico. Y sangramos. Por gravedad. Soltamos el grifo de atrás. Del racor. El racor trasero. Sangramos por gravedad. Y quedamos. Ya listos para. Andar nuestro vehículo. Vamos a sangrar. Ya de haber hecho todas las operaciones. Ese grifo que está arriba de la tubería. Lo soltamos con una llave 10. Y va a botar líquido. Al botar líquido. Lo damos. Un ratico que bote el líquido. Y cerramos el grifo. Y probamos el vehículo. Ya les indico. Vamos a observar la llave 10. Aflojamos. Ahí. Comenzó a gotearlo. Dejamos que gotee. Y ahí bien apretado. Acuérdense que ya. Yo había tanqueado. O llenado el cilindro. Para evitarme el sangrado con un ayudante. Ya les muestro como va a quedar. Secamos bien. Todo. Limpiamos con agua y jabón. Y secamos bien. Y procedemos a prender el vehículo. Y a mirar el pedal. Lo primero que hay que hacer. Verificar que nuestra bomba esté llena. Y está llena. Damos encendido a nuestro vehículo. Miramos la altura de nuestro pedal. Miren. Está alto. Ahí está alto nuestro pedal. Y así. Terminamos. Concluimos. Con el arreglo del vehículo. Mantenimiento de frenos.